De qué sirve querer con todo el corazón De qué sirve tener el deber respetando un amor Pa' mí todo eras tú No hubo nadie jamás Si eras todo pa' mí Y besando la luz Te lo puedo jurar Tú eras el sol Eras la luz Que en mi alumbró Oscuridad Hoy eres tú Por tu traición Me voy lejos De aquí Donde pueda olvidar De qué sirve querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Tú eras el sol Eras la luz Eras la luz De qué sirve querer Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz No encuentro la paz No encuentro la paz No encuentro la paz Tu luz ya tuve Es el sol No encuentro la paz No encuentro la paz